Bueno, pues vamos a ir con un temita que nos has anunciado y que se llama marionetas. Si no sé, ¿qué tienes que contarnos de este tema? Bueno, este tema es un tema nuevo, de los últimos que he escrito. Se llama marionetas porque posiblemente si lo titulamos títeres vamos a ir detenidos todos. Y no me apetece tampoco, no sé si la palabra lo da el sí, el títer o el tal. Marionetas es un poco como me siento yo, y se sienten muchos amigos míos, de eso. O sea, esta canción es un poco de lo que estamos hablando, de mi enfadado, que estoy muy enfadado. Aunque me ría con ello. Los micros de Radio Vallecas y de Liguana Rock son todo tuyos y honrados y agradecidos de que nos visites. Muy amables, gracias. Gracias. Gobernantes, que ahogan su nación bajo el mar. Los manto democrático, recostados en la impunidad. Sus principios son nuestro final. Pero en qué disco estoy metido yo, si eso es la humanidad que venga a verlo Dios, de pronto. Soy yo, antes de que caiga el melón. ¿Quién se ha montado todo este riñón? Voy a montado todo este riñón. Voy a cortar mis hilos, el hijo sin dudar. Me voy a cortar mis hilos, el hijo sin dudar. Me voy a cortar mis hilos, el hijo sin dudar. Me voy a matar a mi ángel, de que caiga el terro, sin dudar. Se ocultaba el sol y trastando caigo del reloj. ¡A la mierda! Fantástico, fantástico, Miguel. Me han prometido un tema nuevo para este acústico. Es un tema de nueva cosecha. Se llama Fabiola. ¿Qué nos tienes que contar de él, Miguel? Pues eso, Fabiola es mi doctora. En realidad el título es Fabiola coma mi doctora. Yo, que soy un enfermo profesional, en muchas ramas, pues le hice esta nación a mi doctora. Pues agradecido de que nos la interpretes aquí, en Iguana Rock, en Radio Vallecas, y dedicado para ti, Fabiola, va. ¡Adiós! Fue a violar mi doctora, la que sabe todo de mí. De mis males, de mis achaques, ella conoce todo mi pedigrín. Controla mis depresiones, mis alergias, mi presión arterial. Ella, una gran doctora, y yo, un enfermo profesional. Formamos un equipo, no de cualquier tipo, la auténtica completa. ¡Adiós! Con solo una mirada, ya sabes qué me pasa. Me senta una sorpresa y yo me siento mejor. Fue a violar con mi doctora, la mejor que me podría tratar. Ella, una gran doctora, y yo, un enfermo profesional. La, 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 la. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!